Esta noche nos vemos de novedo. Esta te la pongo así como tipo grave, ¿no? No, vamos a ver. Grave no, te la pongo agudo, ¿no? No, no, pero vamos a ver, vamos a ver cómo queda. Oye, no, 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 espérate, espérate, espérate. Dime, dime, ¿qué? ¿Qué pasó? Es que yo estoy chequeando que tiene que bajar el grave y subir el agudo, loco. Vamos a ver, vamos a ver, tú vas a drag. ¿Cómo hago para evitar no pensar en ti? Para no tomar, para no fumar. Me siento mal. En tu recuerdo yo me... En tu recuerdo yo me guía mal o acompañado de mi sufrir. Momento de lamento que tengo que decidir. Si te vas, espero y lo puedo resistir. Lo que si tú me amaras tanto nunca te ibas a ir. Tranquilito, man. Quedó bien, quedó bien. Quedó el tono. Si, si, no, no. Fede bloque, pH Quality Control, HP Filet Studio. No hay más nada en el sistema. Bueno. No hay más nada en el sistema. No hay más nada. Un actúe. Quedó. Yo la cargo la motira, yo la meto para mi casa Y ya dije que va por encima Porque ella le gusta tra-ta-ta Ella le gusta tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Rompán Combo Coño No lo sé Gracias por ver el video.